Ramos Rizo muestra un claro penal no señalado a favor del rebaño. El exárbitro Felipe Ramos Rizo comentó que durante el partido no se marcó ningún penal a favor de los rojiblancos. Quédate en este vídeo para entenderlo. Antes de la noticia, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu like en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las noticias que publicamos. Ayer, el equipo de Guadalajara sufrió una derrota frente a los rayos del Necaxa, por 1-0, en su visita al Estadio Victoria, en el partido correspondiente a la novena jornada del torneo clausura 2024. A pesar de la insistencia por igualar el juego, el Chivas no logró concretar ninguna jugada, yendo al descanso en desventaja y sin cambios significativos en el segundo tiempo. Con este resultado, el rebaño sumó una derrota que, durante el partido, parecía evitable. Al finalizar, el exárbitro Felipe Ramos Rizo comentó que durante el partido no se marcó ningún penal a favor de los rojiblancos. Destacó que esta fue la segunda jornada consecutiva en la que no se señaló penal a los dirigidos por Fernando Gago, después de que en la jornada anterior Guadalajara también fuera sancionado por el árbitro en el enfrentamiento contra el Mazatlán. ¿Qué opinas al respecto, aficionado? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en la próxima noticia.